¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Pues ahora estamos grabando en la tarde. Siempre les grabo cuando les damos de desayunar a los pollos y en esta ocasión estoy grabando pues cuando les damos la alfalfa. Últimamente he traído alfalfa prácticamente diario y pues todos mis pollos están súper contentos comiendo. Miren. Ya llevamos varios días que les traemos alfalfa diario, diario, diario y pues he visto que les gusta demasiado y aparte la puesta de huevitos ha aumentado lo cual me hace muy feliz. Ahora les pongo la alfalfa en esa cazolita. Recuerden que les conté que mi mamá me la dio porque ella ya no la ocupaba para cocinar pues ya tiene un hoyo, pues se ha vuelto la cazuela favorita para darles alfalfa. ¿Qué quieres? Se me anda trepando el guillo, mírenlo. Estos animalitos se vuelven bien amistosos, bien rápido. Creo que como están tan acostumbrados a que uno viene a dar de comer que no reconoce. Ahora. ¿Qué es una troca para ver qué se le va? ¿Qué se la ganó? Meli les aventó una flor, miren, una flor de diente de león. Lo ganó Griselda. Y estaba viendo a ver quién lo ganaba. Griselda fue la ganadora. Ah, pues ahorita que les traemos alfalfa, prefieren la alfalfita fresca. Ahora la alfalfa que compramos estaba de gran tamaño. Ahora sí me gustó. Hay veces que los manojos vienen bien chiquitos, bien flaquitos. Y estos manojos que compré hoy vienen de buen tamaño. Yo creo que depende de qué lado le corten, de qué lado del cultivo, pues. O quién sabe, pero el chiste es que este manojo estuvo mejor. Y con un puro manojito me alcanzó para darles más a toda la pollada. Ahorita les estamos dando a las gallinas grandes. Y también ya les dimos a Boli con sus hijitos. También ya le di a Coquis y a Abelardo. También ya comió Pepe. También las codornices. En fin, todos. Todos ya comieron hoy. Pero no nos dejaron huevito. Me gusta que comen bastante alfalfa porque les digo que he notado que están poniendo más huevitos. Digo, ya se está viniendo la temporada de calor. Cuando se quitan la postura es en temporada de lluvia. Y ahorita ya es cuando se supone deben de iniciar. Obviamente no espero recoger tantos huevos porque, como ustedes saben, pues, varias de mis gallinas ya están viejitas y no ponen. Pero, pues, con los que recojo está perfecto. Ahorita que no he traído a los gallos grandes, las estamos ocupando para el desayuno. Y miren que sí me ha servido para darle desayuno a Meli diario, ¿eh? Así es que está súper bien. Excelente servicio. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 grandota a los gallos pero les digo ay me da cosa entonces mejor les voy a dar las más jovencitas pero les quería enseñar una cucaracha más grande para que vean que ya se ven enormes pero todavía hay más grandes miren ahí se ven perfecto ahora sí vamos ya estamos con coquis y aquí está su cucaracha ahí dije coquis con abelardo la cucaracha de coquis la puse en esta cajita para que no se me escapé en lo que le damos la cucaracha a abelardo ahí van a decir que se ve horrible pero a mí me parece que sean bonitas así es que vamos a ver qué reacción tiene abelardo no abelardo no te salgas mira mira siento que abelardo no le llama la atención hasta le dan miedo se nota que no están acostumbrados a comer bichos mis otras gallinas ya se lo hubieron embotaneado y él como que se le queda viendo es neta abelardo vamos a hacer otra cosa se la voy a aventar al suelo para ver qué hace ahí está en el suelo como que ya le llamo un poquito más la atención pero igual le tiene miedo no inventes un galleta y le tiene miedo ahí está ahí está ya 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 se dio cuenta que que es algo sabroso delicioso ya le tiene que dar otro porque si no la cucaracha se le va a escapar imagínense yo creo que con una cucaracha en el día es más que suficiente es compartido le está llamando a una gallina inexistente para invitarle de su bocado como está grande de tamaño y pues ahí le quito una pata como está grande de tamaño la cucaracha sí o sí la va a tener que hacer pedacitos para comérsela solo a mis gallinas las de las bandoleras de allá abajo si se las tragarían entera pero se ve que hay ahí ahí tiene la cabeza en su pico miren se le está invitando a coquis en lugar de que se la coma pues también le voy a dar al coquis si ese gallo no se la come nomás por invitarle al coquis voy a quedar como payaso fuera el moctezuma se la tragan rapidísimo para no darle a las demás pero miren él es caballeroso le está invitando pues en este caso al coquis porque no hay una gallina cerca ya cómetela ya iba para adentro ya se la iba a comer se arrepintió es demasiado caballeroso ya se la hubiera comido ya cómetela 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 mira hace que se la come pero la vuelve a sacar cómetela listo se la comió ahora va con la otra parte la verdad es que si me da cosa amigos ustedes creerán que yo estoy disfrutando esto pero yo sufro ahorita nomás porque se los estoy grabando pero si yo les volviera a dar cucaracha yo creo que nada más se las aviento y me voy para no ver pero no la verdad es que no me gusta y por eso es que de esas cucarachas de magascar no me gusta criar tanto me gusta pero dárselas cuando son más jovencitas ahorita siento que si ya se me pasó el tiempo de darlas pero bueno ahorita con estos gallos pues como no están acostumbrados yo creo se hace totalmente raro y no no se la comió y no muestran como que tanto interés pero mis gallinas las de allá abajo nada esas no no duran ni un segundo cuando ya se la están comiendo ya nada más le falta ese cachito y ya se la acabaría listo se la acabó delicioso ahora vamos con cookies ya estamos con cookies como él vio que abelardo se come la cucaracha probablemente para él no haga cara de guácala ni de que raro así es que vamos a comprobarlo se dan cuenta como si se asustan voy a creer gallos gigantes y se asustan yo creo que voy a hacer la misma técnica que con abelardo se la voy a aventar al suelo para ver si le llamo más la atención porque en mi mano definitivamente no ahí te va ahí te va cookies siento que cookies le va a tener más miedo no sé por qué listo no hombre cuál le llamó más la atención creo pero sí definitivamente como que les gusta más cuando está en el suelo que dándosela yo en la mano ay no es horrible pero bueno esto no se ve todos los días así es que disfruten el vídeo por lo menos si tienen curiosidad pues ya vieron cómo se comen una cucaracha él si no veo que le esté haciendo soniditos a nadie eh como que si él no creo que le quiera invitar a alguien más los invito amigos que si ustedes quieren tener cucarachas para darles a sus pollos la verdad es que es una muy buena fuente de proteína van a tener sus pollos súper sanos y pues prácticamente para los pollos esto es una botana o sea es lo mejor díganme a qué pollo no le gustan los bichos pues miren la verdad el tener el criadero no es nada difícil para mí no se me hace difícil y se reproducen bastante rápido no te preocupes si se no se hacen plaga porque pudiera ser que tengan miedo de que se les haga plaga no no se hacen plaga y si quieren ver un vídeo más a detalle de mis creadores de cucarachas pueden buscarlos en mi canal tengo yo creo que como dos o tres vídeos y ahí les explico más o menos cómo tener bien su criadero siento que el coquis si se la está disfrutando él eh porque no veo que quiera invitarle a nadie quieres más ya estuvo se le queda viendo al coquis como de invítame ahora tú a mí pero ya cada quien se comió su cucaracha ay no amigos sí me dio asco yo creo que ya voy a empezar a sacar más cucarachas de este tipo de las madagascar para no tener tantas se la tragó completita ya ya no ya no tiene nada él sí se la acabó completa coquis la partió en dos y abelardo la partió en tres por eso se tardó más bueno amigos pues espero que les haya gustado este vídeo ya vieron cómo es darle un manjar a tus animales se los recomiendo mucho les les encanta y aparte los nutre bastante para tenerlos bonitos y bueno nos vemos para un próximo vídeo bye bye y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!